¡Suscríbete al canal! Hemos podido llegar hasta la tierra firme y hemos llegado a las inmediaciones de un monasterio Que es, bueno, nuestro siguiente punto de la historia Donde encontraremos quizás alguna otra clave Para poder descubrir el misterio tras el que vamos Bueno, a ver, esto por aquí está muy tranquilo Nada por ahí Eh, a ver ¡Vaya! Eso es Fuera Esto es mejor, al final Un tiro lo deja secos ¿Alguno más? Vale Bueno, voy a seguir mirando por aquí No hay nada Vale ¿Tú qué tenías? La micro Ahí va Que te estoy viendo la cabeza, hombre Por favor ¿Se piensa que no lo voy a ver o qué? A ver A ver, tres disparos de estos Sí Tres disparos, pero A ver, por aquí tiene que haber algún tesoro, eh Tiene toda la pinta A ver, a ver, a ver Nada por ahí Nada por ahí No, no hay nada Bueno, pues ¿Eso qué es? No Eso no me interesa Voy a llevar la micro Sí Son cuarenta disparos Eh, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí abajo A ver Nada Si me dejo caer No sé si pasará algo A ver Vale Vale Seguro que aquí en la catarata A ver 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 Vale Esto debe ser el monasterio ese Venga A ver 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 Esta mujer Elena Salía ya sola Y ahora Tira para T ¿Quieres ir más despacio? Podría haber algún matón de Eddie delante Vamos, dejamos a esos payasos atrás hace siglos ¡Dios santo! ¡Es asqueroso! Ojalá tuviera mi cámara ¿Entonces qué? ¿Los españoles pusieron trampas en la isla para proteger su oro? Esto no lo han hecho los españoles Mira bien esos pinchos Tienes que estar de broma Es de nuestro avión Espera, esto no tiene sentido ¿Por qué iban a poner trampas cuando sus propios hombres andan pululando por toda la isla? No lo harían Algo ha estado aquí desde que saltó la trampa ¿Algo o alguien? Espera, ¿crees que...? Oye, ¿es eso? ¿Oír qué? Nada Nada en absoluto Nos están vigilando ¿Vigilando? Sí, ¿sabes qué? Probablemente no sea nada Salgamos de aquí antes de que nos topemos con lo que quiera que haya estado mordisqueando a este tipo Vale Bueno, bueno, bueno Y esa pistola es 92 Anda, mira Esta no la había catado Oye, me la voy a llevar A ver Por aquí nada, ¿no? Y abajo tampoco Está claro por donde tenemos que ir, ¿no? Jalera para arriba Aquí tampoco hay nada Y ahí abajo tampoco, ¿no? Mira Allí brilla algo, ¿no? O me ha parecido que brillaba algo Ahí hay algo Se ve algo blanco Vale Bueno, luego lo investigamos Venga Escalera para arriba Solo hay una ruta O sea que ¡Vaya! Pues no deje de ser una pistola Con un poquito más de cargador, ¿eh? ¡Agacha la cabeza! ¡Esos tíos tienen miras de láser! Muy bien, campeón Ahora Mira, la ves el... ¡Uf! ¡Cómo ponen! A ver si te gusta esto Toma, chaval Muévete Esto los deja secos Mira, uno más, ¿no? Cuidado que estos van blindados ya, ¿eh? Los de la... Mira, el nacer Román y Navarro no andarán muy lejos Si han dejado sus perros en la puerta Sí 92 No, me quedo con la veser A ver cuántos disparos son 60 Venga, vamos a tirar con esta La veser son... Tiene en cuenta son tres disparos A ver... Despacio Mira, la veser 7 A ver si puedo coger la otra veser Y sumar la munición Sí, 9 Ese es el máximo Bueno, a ver, Elena Por aquí tampoco hay nada A ver... Aquí nos pueden sorprender Esto puede ser una encerrona Pero bien guapa, ¿eh? No El monasterio Adelante Quiero la biblioteca asegurada No dejes que atrapen a Sullivan Sí, señor Tenemos al viejo trabajando al este del complejo Ni siquiera sé por qué lo han traído No se puede confiar en ese cabrón Elena, ¿qué haces, tía? Hasta es que se le ha hecho ir a disparar, macho A la misma, ¿eh? Ya vamos Venga 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 Bien A bailar a la patacoja Eso Están bien blindados, ¿eh? Munición M4 ¿Cuántos disparos son? 38 Y esta es la AK-47 Meto con esta Esa no me gusta A ver tú qué tienes 14 disparos Uf Vale Yo creo que para los enemigos que van blindados con las armaduras Mejor uso la de ser ¿Verdad? Sí Ahí brilla algo No Esa no la quiero Aquí no hay nada, ¿no? Este sitio me da mala espina, Nate Ya lo sé, yo también Quinta de ser Busquemos a su Liban y larguémonos de aquí Trampa mortal Cuidado Vamos por aquí Ahora Ahora, bicho Mierda, nos han encerrado Han puesto una bomba al pasar nosotros Vale A ver por dónde vienen Es que no sé realmente dónde están Vale Nos dejan secos, eh Mira No, 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 no Tú no Y ahora Yo creo que acabo con él Allí, arriba, otro Perfecto Alguno más Allí hay uno Perfecto Tiene una puntería lanzando las granadas Y pasa, eh Vale Estoy aquí Solo no lo esperaba Sí tiene una escopeta diferente, eh Tengo que hacer algo con ella Esta es la SAS Vamos Vamos No Venga, vamos a cogerla A ver qué tal A ver Voy a darle a la vuelta por aquí Lo voy dispersando ¿Dónde? Lena, ¿dónde estás disparando? Ah, vale Allí Vale Cuidado Perfecto 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 ¿Ya? Venga Vamos a registrar esto A ver si encontramos munición por aquí A ver La 92 No me interesa Eso tampoco A ver Por aquí cabía Munición por la escopeta de M4 Voy a seguir con esta A ver Por aquí hay algo interesante o no A ver Nada Vale Hay que ir por ahí Lo tengo claro Ahí está Uff Aquí me había disparado, tío Eso golfo Ha sido Eso golfo Para abajo A ver Nada por ahí Tampoco se abre Uff Por aquí no es Todo es subir escaleras para arriba Espera Voy a coger munición 14 disparos de escopeta Esta escopeta sí es buena De herices Eso es Venga Vale Genial A ver Hay veces que cuando Nate está colgado Y si yo por ejemplo Le doy al like Que es para que se incorpore Si no se incorpora Fijaos Fes lo que hace Se tira Se tira Pues no No entiendo muy bien Esa reacción Es un fallo del control Esto Esto que he descubierto aquí Vamos Esto es un fallo del control Si no puedo subirme ahí Que no puedo Porque esto tiene que pasar Si así Pues por lo menos Que le des al botón Y que no responda al personaje Pero no que se tire ahí A un lado De malas maneras Eso no lo entendí La verdad A ver Nada por ahí A ver Es que se me está abriendo mucho terreno Vamos a ir por aquí Si me deja saltar aquí Es porque hay algo Para coger No Allí no voy a llegar Con un salto Así que por ahí No puedo pasar Por aquí A ver Allí hay una puerta Vale A ver A ver A ver A ver Vale Vale ¿Y desde aquí qué hago? Desde aquí no hago nada Me tengo que dejar caer ahí Ahí brillaba algo Vale Pero yo creo Que son armas Lo que brilla No son tesoros Por eso muchas veces Noto el brillo Y luego resulta que no hay nada Y es que son No son Esto si es un tesoro Cruz de plata Con joyas Vale Bueno Enemigos no ha ido Vamos A ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Esto se puede abrir ¿No? Espérate Hay que ser muy rápido Lo que hacen macho Ya recuerdo La otra vez Que lo jugué al juego Me dice también lo mismo Vale No me deja Por alguna razón A ver ¿Veis? Algo hay que hacer Para que me deje Levantar la puerta Vale Vamos a mirar Tiene que haber algo por ahí Por aquí nada Ah mira Ah mira Espera con la escopeta Buen trabajo Claro No me dejaba avanzar Porque Elena no estaba conmigo Por cierto Aquí puedo coger algo A ver No No me dejaba abrir la puerta Porque Elena no venía conmigo Ahora que viene Elena Si me va a dejar Vamos a ver Espérame Yo cojo eso Mientras tú sujetas la puerta Venga Veis lo que os decía ¿Estás listo? Vale Suelta ya Con cuidado Dije con cuidado Venga Despacio Que aquí puedo ver Uff Aquí va a haber un pedazo de tiroteo A ver ¿Puedo saltar ahí? Sí Mira Tesorito Palillo de dientes de plata Cazafortunas intermedio Muy bien Cuidado Están los francotiradores Ya te lo digo Bueno Con estos Hay que buscar un sitio a cubierto Atento ¿Dónde está el francotirador? Está en el balcón No tengo tiro desde ahí Desde ahí sí Fuera El francotirador No lleva ninguno ¿No? ¿Otro francotirador? Hay otro Vale En aquella ventana Ahí Le veo Perfecto Vamos A ver Mierda Me quedé sin munición Bueno Por lo siguiente Por la escopeta Franco tirador De momento no ¿Ya? Vale Vale El francotirador imagino Será en arma pesada ¿No? Sí Cinco disparos No De momento dejo el francotirador Ya tendré tiempo Vamos a mirar por aquí A ver Por ahí he venido ¿No? No No Vine por ahí No ¿Dónde? Vale De acuerdo Te veo Uno fuera ¿Dónde está el otro? Allí te he visto Vale Bueno Menos mal que estoy cubierto A ver Condenado Este es Fuera Vale Vamos a moverse Salta Eso A ver Por aquí Tesorizo Caliz Español de Oro Muy bien Tengo a tiro A ver Elena No te pongas en medio Fuera Vale 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 Tranquilo Bueno Creo que no podremos entrar por la puerta principal Habrá que exprimirse el coco y encontrar otro modo de entrar M79 Tengo Es que tres disparos de esos Prefiero la escopeta A ver si por aquí hay algo más ¿Esto dónde me lleva? A ver Mira Me lleva donde hay un tesoro Coatí de cola niña de plata Antes había otro Sí, mira De oro Muy bien Vale Por la puerta principal no vamos a poder entrar Tendremos que mirar A ver Por ahí nada Y por aquí tampoco No brilla nada Venga Subamos A ver ¿Esto dónde nos lleva? Esa chica trabajaba en un pequeño bar en Filipinas Tenía una sonrisa que te derretía el corazón Pero eso sí Tan pronto te amaba como te clavaba un puñal como si la pegaras Era una mujer muy menudita No mediría más de metro y medio La llamaban la hilandera porque tenía Cállate de gestorio Ya nos has contado esa historia mil veces Sí, supongo que sí En la memoria me va fallando Además, ¿por qué estás tardando tanto? Bueno, quizá no te hayas dado cuenta Pero la mayoría de estos libros están medio podridos Vale, pero date prisa El jefe te está esperando ¡Eh! ¡Ahí arriba! ¡Mierda! ¡Atento! A ver Bueno, ¿y ese? Genial Quieto, 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 quieto A ver Abajo Tengo que quitar a aquel de allí Sí, sí, sí Ahora ya no A ver Tirar la granada Ahí A volar Ahora Venga, con la escopeta Quema ropa ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Plena, ¿no? A ver A ver ¿Qué tenía este? Dijeron Pero bueno Toma Eso es ¿Dónde está el otro? ¿Ya? No Está allí Está aquí bien, hombre ¡Agáchate! ¡Arriba! Arriba Pero tú, ¿dónde estás? ¡Uf! Cuidado, cuidado, cuidado Déjate caer Déjate caer Eso es Eso es A ver ¿Dónde estáis? Genial Mierda Perfecto Descarga rápido Otro de esos Del lanzagranadas Que son puñeteros No, lo siguiente Está es golfo Vale, está ahí Me voy a pillar por la espalda Hala Hacen puñetas Vaya Ya era hora de que aparecieras Bueno Te veo muy bien Para ser un cadáver Al final te has traído a la chica, ¿eh? ¿La chica? Eh Si no fuera por ella No te vendrían a rescatar Si es que esto es un rescate ¿Qué quieres decir? Tienes que admitir, Sully Que esto es muy raro Sí Das información a esos tipos Y milagrosamente Apareces vivo No, un momento Maldita sea Román quería matarme Necesitaba ganar algo de tiempo Vale, fue una estupidez No pensé que fueran a seguirnos Sully Ya estaríamos en casa Con el tesoro Si hubieras mantenido La boca cerrada Por una vez Y tú Podrías haberme tomado el pulso Antes de salir corriendo Y darme por muerto Bueno Eso ya no importa ahora Vale ¿Y cómo es que estás aquí De pie vivito Y coleando, eh? No te lo vas a creer Ni hablar ¿El viejo Francis Fue quien se llevó el balazo? Sí Pensé que eso solo pasaba En las películas Ah, bueno Pero duele de la hostia Te lo aseguro Seguro Bueno Cuando se dieron cuenta De que no estaba muerto Convencí a Román De que no encontrarían el tesoro Sin mí Y les llevé por el sitio equivocado Mientras esperaba que aparecierais ¿Y dónde están ahora? Les dejé siguiendo una pista falsa Al otro lado del monasterio No son muy listos Mira Drake lo tenía todo pensado ¿Ves? Es el símbolo Con el que los españoles Marcaban sus criptas secretas El tesoro Está escondido Justo aquí En este monasterio Si encuentras el símbolo Encuentras la cripta Tenemos todo lo que necesitamos Aquí mismo Todas las pistas Nos llevan hacia el tesoro Podemos conseguirlo, tío Bueno Ahora no os pondréis En plan amigote Si volveréis a dejar tirada La checa, ¿verdad? Que no se te pase por la cabeza, Sully Tiene un derechazo Que no veas Lo recordaré En esta habitación Hay más de lo que parece Estoy seguro Vale Vamos a buscar Hay algo en estas estatuas Vale ¿Qué dice? Vale Tenemos Un águila Un unicornio Matthew John Luke Mark Luke Matthew John Vale Vamos a ver Primero vamos a abastecernos De munición Si, nos van a decir lo mismo ¿No? Vale Si, cada uno está colocado En una posición Vale Mira Granada, granada M4 Me gusta esta escopeta Voy a dejarla Un momento Vale Se puede subir por aquí Eh, espera Mantener Vale No, así no es Espera Este es el torito, ¿no? Que parece un toro Que será el tal Luke Luke Al sur Vale No, torito No sé muy bien Luke Mirando al sur Sería allí Correcto Vale Este es el ángel Vale El ángel Matthew Al norte Muy bien Al norte Sería Ahí Mirando al norte Muy bien Sigamos con el siguiente Esto es El águila Vale El águila era John Y John está mirando Al este Muy bien Miren el diario de nuevo Vale Y queda este de aquí Que es el león El león es Mark Y mira Al oeste Vale West Oeste Ah Pero es que Claro Lo han cambiado Tiene que ser Así Claro Es que en el diario Pone una W De West En inglés Oeste Y aquí directamente Han puesto una O Lo han traducido Vale Curioso Vamos ¿Qué tenemos aquí? Ah ya Otra biblioteca Ahora qué A ver Biblioteca Tendrá que haber algún pasaje secreto o algo ¿No? Oye Esto me suena Una antorcha ¿Habrá alguno más? Mira Hay un tesoro ahí Copa Y cubierta de oro ¿Algo se mueve? ¿O algo se ha movido? Bueno La cosa pinta bien Déjame echar un vistazo Sí Vale Vosotros dos quietecitos Voy a investigar Eh Espera No vas a ir tú solo Sí Los hombres de Roman están por todos lados Sí Y una persona hace menos ruido que tres Venga Estaré bien Y vosotros estaréis a salvo aquí Ni siquiera saben que existe esta sala Vale Llévate esto Déjalo en el canal 13 Nunca lo usan Mantennos informados Está bien Hecho Vuelve a cerrar esta cosa Sí Nate Ten cuidado Venga Siempre lo tengo No lo había visto Muy bien Entremos en las frutas Tierra de los muertos Allá vamos Aquí no habrá Hombre de Roman, ¿no? Por aquí Vale De ahí a ahí No llego con un salto O sea que ni lo voy a intentar Creo que no llego Creo Vamos a seguir mirando A ver Esqueletos por aquí O a lo mejor Si llego con un salto Yo creo que no llego Yo creo que no llego Al fin Vale Ahí A ver Bien A ver Si por aquí hay algo interesante Calavera de oro Muy bien Pacha Inmovilízale Muévete Muévete Tiene escopeta También Este golfo Tiene escopeta Este golfo Tiene escopeta La de ser cinco Hombre que me la lleve Esto es una señora pistola Esa no Por aquí Mira Se ha abierto esta trampilla A ver Dónde nos lleva La virgen Los que hay aquí Chavo A ver A lo mejor Puedo ser sigiloso Pero esto tiene pinta De que en cuanto me vea uno Salta la alarma A ver Es que hay uno justo ahí detrás Vaya Cuidado A ver Eso es De los láseres Es que el primero me tengo que quitar Vale Uno fuera Hay otro con láser Está allí Esto es una iglesia Se acabó No mete esto Vamos Genial Condenado Me he quedado sin disparos Pues con la escopeta No sé muy bien Qué voy a hacer A ver Eso pasa Cuidado Desearás no haber nacido Fuera Mierda Cúbrete 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 Venga Recarga Falta el del láser Del fondo Mírale Está allí Pero no le puedo disparar Con tanta distancia Voy a acercarme A coger otra arma Venga Vale Esta Ya está No se ha ido la música Es posible que haya algún guardia Para ser Vamos a avanzar Por aquí No tengo munición Así que la tengo que coger Sí o sí Ha cubierto Ha dicho Hay uno Vale Uno no Hay varios A ver Mierda Mierda Tres disparos Perfecto Si te disparos Pero si te muertes seguras Si a ti no creo Espera Hay algo en esto Una campana ¿No? Dos campanas Resuenan en perfecta armonía Dos campanas Resuenan en perfecta armonía Vale A ver Bueno Primero antes de disparar A ver Ese tiene escopeta No Me quiero con la de ser Sí Bien Bien disparos Dos campanas Resuenan en perfecta armonía Bueno Bien Perfecta armonía Vale Aquí Donde el altar Seguro que hay algo interesante Algún tesoro o algo Nada ¿No? Vale A ver Detrás de la campana Tampoco hay nada Una escalera que baja Tenemos todas las pistas aquí mismo Podemos conseguirlo Tío ¿Cómo demonios piensas sacar esa estatua de aquí? Por cierto Qué gran doblaje tiene este juego No dejaré decirlo La voz de Drake Es que le queda perfecta Macho A ver ¿Qué estoy otra vez en la cripta? Mira Cali de plata español ¿Cuántos mercenarios ha contratado este hombre? A ver Mira dónde está Mierda Esa Esa Te estoy viendo Hombre Maldomero Muy listo Muy listo No es Vale A ver Aquí tiene que haber más Vale Cuidado Está por allí Estoy aquí Ya Uf Oh Oh Gringado No No le pierdas de vista Hay uno más Uno más como mínimo Quieto Mira la lengua Se le da la pierna Ah Se ha apuntado Me te estoy viendo Maldomero Bueno 26 disparos Muy bien A ver ¿Dónde nos lleva esto? Vale De ahí Ahí Por ahí no puedo continuar De ahí Tiene que ser Sube Vale Esto es completamente inaceptable ¿Qué quieres de mí, Román? Cada vez me quedan menos hombres Me resulta increíble Que un solo hombre Pueda deshacerse De todo tu grupo No es solo Drake ¡Maldita sea! En serio Esta isla está maldita Basta Coge a tu patético grupito Y lárgate Espera No puedes dejarme fuera Me debes mi parte del oro Tu parte Eddie Era el cambio De que hicieras Lo que se te había pedido Me aseguraste que Drake Estaba preso Y la isla asegurada Oh, vamos Estás poniendo excusas, Román Lo sabes Hemos acabado Señor Raya Taí Te amo Matea Yalo Si Alán ¿Podrías recordarme Por qué contrataste A ese memo supersticioso? Querías a alguien barato Bueno Te está bien empleado Supongo ¿Y qué pasa contigo, Navarro? Vale es lo que te pago La cripta está aquí Estoy seguro Si Sullivan nos ha dicho la verdad Algo que no ha hecho Sabe perfectamente Que lo mataremos Si miento No seas estúpido Ya sabe que lo mataremos Cuando encontremos el tesoro No tiene motivos Para decir la verdad En serio, Navarro A veces creo que te has dejado El cerebro en aquel tuburio Del que te saqué Solo necesito Algo más de tiempo Buscar este tesoro tuyo Está trayendo más problemas De lo que probablemente valga Te aseguro Que el dorado Vale más De lo que puedas imaginar Más nos vale Muy bien Muy bien Bueno amigos Buen punto donde dejar El capítulo de hoy Tenemos a Navarro Y a Román Que van a saco A por el tesoro Lo vamos a tener seguramente Hasta el final del juego Tocando las narizas Cada dos por tres Por mi parte nada más Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Viendo mis vídeos Mandaros un saludo Y bueno ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidados mucho